Vuelve a disfrutar el momento en que la música se unió para dar brazadas por valores. Militantes, junto a Cristian Durbanova y JJ de Aura. Metanoia, junto a Tony Almond de Toque Profundo y Omar Enríquez de Sociedad Tabú. De Fena, junto a Alexandro Seguí y Jaime Viñas. Celines, junto a Pamela Mansell. Gran concierto por los valores. Este viernes, por Televivo.